Que dicen que la calma es la virtud de los fuertes y vaya que es verdad. Fíjate que parece que tienen mucha razón, porque así fue como reaccionó la mujer que ves en este video, con muchísima calma. Ella trabajaba en una tienda de celulares de Houston y al ver que un asaltante le pidió que abría la caja registradora primero, se negó a hacerlo y luego le dijo a los clientes que se fuera, que se fueran. Karina León también salió, pero inteligentemente cerró la puerta con llave y el sospechoso quedó atrapado hasta que llegó la policía. Para conocer más detalles de esta historia, aquí en la edición digital, la tenemos vía Facebook Live. Así que Karina León, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, qué valiente de verdad el sacar a toda la gente y encerrar a esta persona dentro de la tienda. ¿No te dio miedo? Sí, la verdad al principio sí estaba, me temblaban las piernas del miedo, pero ahí estaba la dueña, digo, la esposa del dueño de esa tienda. Entonces, pues después de ahí, todo pasó muy rápido, todo fue muy rápido. Lo encerré cuando se metió a la oficina a agarrar el dinero. Entonces, ahí miré la oportunidad de laquearlo adentro. Karina, bueno, también supimos por ahí que de alguna u otra manera te sentiste un poco culpable posteriormente a que encerraste al delincuente, que pensaste en su familia, que pensaste en él, ¿no? Sí, de hecho se me arrodilló y me pidió, me estaba pidiendo perdón, disculpas, me enseñó que no tenía dinero, que no había robado nada. Y en ese momento cuando se me puso de rodillas, sí me vino en mente, tendrá familia, tendrá hijos y eso. Bueno, Karina, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia que uno de repente no tiene la oportunidad de volver a contar. ¿Imaginas si el delincuente hubiera disparado o alguna cosa? No, bendito Dios, no fue el caso y bueno, aquí pudimos escuchar toda esta historia y la valentía de esta chica.